¿Tú viste a un disidente con el comisario? Es muy peligroso para mí quedarme acá. ¿Cómo vamos a seguir? Pero yo lo voy a descubrir, ese hijo de puta, y lo voy a matar como un perro. Yo también tengo un límite. ¿No olvidaste quién manda acá? ¿Qué mierda hace acá? ¿Qué mierda hace acá?